Aquí les traigo mi caliente vocación, cantar a pelo Capaz se rompa algún esquema y el dolor que brota de tu tristeza Y si dudas que la fuerza del amor florece, quizás te falte alguna muerte La vida se vive de pie para la moto Pero incapaces de cumplir con la misión Pagamos cara la distracción Y yo que creo ver las cosas diferentes Quizás me falte también la misma cualidad Kilo de versos para encontrar la melodía de la verdad El agua tibia es la risa natural Madera de antefem, mi cristalito Cantarles mi vida en versos de amor Canciones de mi corazón ¡Gracias! Siempre alentando y poniendo lo mejor Pinto etapas con corazón Cierro los ojos, siento la información Canto a mi estrella Y mi estrategia que parece caminar Vivo enterrando semillas ¡Gracias! Rompí cadenas, penetré mi frialdad Rojo belleza, no busco turquesa No voy amarillendo, prefiero el marrón Visto mi mente con compulsión Viva la libertad No importa el color No importa el tiempo que pase La historia y el sol Oídos sordos al que pincha tu ilusión ¡Cállate che que quiero ser yo! Sacudo el polvo que destruye al dormilón El vicio mata la rebelión Flota la habilidad al parque a caminar La brisa y te quedas sin pensamientos Cabeza a cabeza La mierda y el sol Con pinches de mi formación De los granelas saco lucres de cantar Se van mostrando los signos La vida es rica para todos por igual El desafío que empuja a la gente A vivir la experiencia del niño emperador Capaz estemos cerca del don Capaz que te caes Capaz que lo dudas Capaz que cerras el juego Para no pensar Capaz que cerras el juego Para no pensar Cerras el juego Para no pensar Para no pensar Para no pensar Para no pensar Gracias.